realmente está haciendo la tarea o esto ya está tan fácil de moverse en las calles que cualquier muchachito tiene acceso a esto a domicilio llaman y tú ni a lo llevan y luego ascan preocupémonos porque mire las organizaciones que trabajan con estas sustancias atomizaron el negocio prácticamente para que sean más difíciles de localizar y contactar y por eso se habla ya del microtráfico que antes no hablamos del microtráfico entonces por lo como se ha tomizado tanto esta vía celular se reparten las plazas que llaman ellos es por cuadras por barrios por instituciones por discotecas etcétera luego está realmente atomizado muy atomizado y muy metido en toda la sociedad entonces por eso hay que trabajarle más a los temas de prevención o sea esto es muy muy de la mano obviamente con seguridad con justicia con todo esto pero hay que fortalecer en nuestros chicos desde edades muy tempranas precisamente los temas de prevención para que no se vayan a dejar enredar confundir apenas lleguen a las edades en las cuales empiecen a salir a ofrecerle todas estas cosas porque el mercado está siendo muy atractivo hay mucha presión incluso mire que pasa lo en algunas zonas de la ciudad por ejemplo que me ha tocado ir a hacer trabajo a los barrios a veces los presionan mucho en algunos de los barrios populares a que consuman en los niños que son sanos y juiciosos en los colegios m es que hay unos compañeritos que me están presionando diciendo que consuma que consuma que consuma porque porque el muchito está vendiendo por el compañerito entonces realmente está muy metido y muy atomizado por eso hay que trabajar todo esto de hecho mire el desde el año pasado se aprobó una un acuerdo municipal de dar apoyo de capacitación a las mamás se llama un proyecto de madres preventólogas para prevenir con recursos de la alcaldía se están procurando hacer alternativas capacitar a los papás sobre todas las mamás que están más pendientes de los muchachos pero se enfocó más hacia las mujeres de madres preventólogas como para ir haciendo la tarea pero hay que trabajar en muchos aspectos será que le puede mostrar la imagen que yo tenía al principio la que yo dije las penas yo le tengo la solución muy facilita espera decir pronto me la buscan rápidamente eso es ponerle un cerito no liliana vea de uno póngale un cerito de 10 a 30 años póngale un cerito de 40 a 120 años la segunda cifra 30 años en adelante eso y ahí sí el que cojan se va a morir del pánico porque sabe que se va pero por mucho tiempo es que yo no sé aquí usted que conoce más de esto cuánto puede tener aquí menos de medio gramo aquí menos de medio gramo esto quiere decir que salvia y cuántas dosis pueden haber ahí no esa puede ser una dosis para una persona pero esta sí es peor pero esta ya se rompió la bolsita ojo ahí esta sí ya que he contaminado esto es y y ¡Gracias!